Dicen que son ariscos muy independientes y que solo dan cariño cuando a ellos les apetece. Pero estos son solo algunos de los falsos mitos que la asociación Dejando Huella quiere desmentir sobre los gatos. El mito más extendido quizás es el de perros y gatos, no, en la vida. Yo lo puedo decir por experiencia personal, yo en casa tengo perros, tengo gatos, se llevan del escándalo. De hecho aquí esta pequeña bola que tenéis por aquí, pues prácticamente la ha criado una perra porque ha aparecido en la calle, dejó de su madre, bueno, estoy gritando a la pobre y le ha criado una de mis perras. Hoy se celebra el Día Internacional del Gato y esta asociación animalista ha organizado una merienda solidaria que es acompañada de unas charlas que desmienten estos falsos mitos y explican los beneficios de tener una mascota en casa. Además de un taller para fabricar casetas para gatos que viven en la calle y es que este mismo fin de semana dos adolescentes han destrozado algunas de las que usan las colonias que cuida esta asociación en el barrio Imaginalia de Albacete. Cuatro de las casetas las dejaron totalmente inservibles, vaciaron el relleno y el acolchado a otras dos, bueno, vaciaron una papelera que había ahí, ocasionaron destrozos en los árboles, en los arbustos. Los gatos afortunadamente, afortunadamente y a priori parece que están todos bien, si bien es cierto que creemos que les han intentado hacer algo porque están muy asustados. Una actividad en la que esperan recibir a unas 100 personas con sus correspondientes mascotas. Están invitadas todas, todas las mascotas de Albacete, todos los gatitos de Albacete. Porque en un día como hoy, los verdaderos protagonistas son ellos.